En la Unidad de Educación Básica Luz Victoria Rivera de Mora, precisamente en su patio deportivo, se jugaron las finales de básquetbol, siendo este el cierre de las Olimpiadas interescolares. En esos encuentros se puede observar la presencia de padres de familia, para así formar parte de la barra en apoyo a los alumnos participantes. Capa de resaltar que en ese último encuentro, la escuela triunfadora representaría al cantón a nivel provincial. Roque Largo, coordinador, dio a conocer los nombres de las escuelas que se destacaron en dichas Olimpiadas. Quedó campeón la escuela Luz Victoria, por lo tanto, son las escuelas que estarán participando a nivel provincial, pero no descarta porque tenemos que reforzarnos para las competencias interprovinciales. El que las escuelas hayan tomado con seriedad de este tipo de evento es satisfactorio, siendo esta la muestra de que todo encuentro se llevó a cabo con normalidad. Las escuelas han participado de la mejor manera y gracias a Dios la organización estuvo de maravilla, tanto de maestros como alumnos y porque no así también los padres de familia que han estado pendientes. Por lo tanto, es un éxito en estas Olimpiadas Escolar. Sobre los diversos encuentros a nivel provincial, detalló que las escuelas en representación al cantón deben tener su tiempo de preparación en distintas disciplinas deportivas, ya que a mediados del mes en vigencia se darán los primeros encuentros. Sí que deben seguirse preparando porque lo fuerte viene de aquí en adelante. Esto empieza como parte primordial y luego será el zonal en el cual estarán indicándonos con qué cantón nos tocará de representar. Estaremos pendientes porque parece que máximo hasta el 15 de septiembre ya estará sorteando los grupos como quedarán y por lo tanto las escuelas que ganarán deben estar preparándose. Gracias. 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 Gracias.